Adiós, soy yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Yo soy Shiro y pues nada, como dice aquí en el título Los fans internacionales del K-Pop ya podemos votar en programas musicales de Corea del Sur Les voy a platicar esto rápidamente antes de entrar con el video Recientemente, uno de los programas musicales más importantes de Corea del Sur Anunció que en su plataforma de votación en vivo va a haber una forma en la que los fans internacionales O sea, los fans que no vivimos en Corea del Sur, vamos a poder votar Y es que esto era uno de los principales problemas de lo que nos quejábamos los fans internacionales Y es que, ¿por qué no podíamos votar en los programas musicales de Corea del Sur? ¿Por qué si la tecnología de Corea del Sur es tan avanzada no podían hacer una plataforma para que pudiéramos votar? No solamente dependía de la tecnología, sino que también dependía mucho de la forma en la que se realizaban las votaciones Ellos tienen como ciertos términos y ciertas políticas en las que se tiene que votar Y en las que se tiene que hacer todo este proceso para que su premio tenga un valor Y no sea nada más como que yo les doy un premio y yo me invento la categoría Es por eso que este es un gran logro y es un anuncio que a mí la verdad es que me emociona Así que, pues nada, dicho todo esto, vamos a empezar con el video del día de hoy Por fin, por fin, después de tanto tiempo, en Corea nos han tomado a los fans extranjeros en cuenta Y cómo no estar emocionado si por fin podremos votar en los programas musicales de Corea del Sur Así como lo oyes, los fans extranjeros de grupos de K-Pop podremos votar por nuestros grupos y canciones favoritas Y estos votos serán tomados en cuenta para que ganen en programas musicales La cantidad de programas musicales que hay en la televisión coreana es enorme Y existe una gran variedad de estos La característica de estos programas es que cada uno tiene distintas mecánicas y métodos de votación Y al final de cada programa se elige a un ganador Y es el grupo que reciba más votos Aunque también existen otros puntos tomados en cuenta como las ventas y sus posiciones en los charts de descarga Music Bank, M-Condown, Inkigayo, Show Champion y The Show Son los programas más populares y que gozan de mayor participación del público Pues por fin después de tanto tiempo de que los fans extranjeros pidieran que sus votos fueran también tomados en cuenta A la hora de elegir a los ganadores de cada emisión de estos programas se ha hecho realidad Uno de ellos ha abierto por primera vez sus votos a los fans internacionales Y ha lanzado una plataforma para que todos los fans de K-Pop que no estamos en Corea podamos votar Pero eso no es todo pues este programa ha cambiado totalmente su sistema de votación Y la manera en la que anuncia cada semana a su ganador Ya que será un anuncio en grande en una de las avenidas más famosas del mundo The Show se transmite todos los martes a las 6 de la tarde en horario de Corea del Sur Y como parte de las modificaciones que sufrió el programa se anunció el día 22 de mayo Que a partir de la emisión del día 22 de mayo la dinámica para emitir los votos había cambiado Pues en esta nueva etapa se incluye por primera vez en Corea del Sur los votos de los fans internacionales The Show se convierte en el primer programa musical de Corea con un sistema de votación en vivo en todo el mundo Las votaciones se podrán hacer a través de la aplicación de Ace V Ace Y los horarios para votar en vivo son todos los martes a partir de las 6.35 de la tarde a las 7.30 de la tarde en horario coreano Que es la hora en la que se transmite el programa Aunque si tú no tienes tiempo de votar en vivo lo puedes hacer mediante la votación anticipada Que se inicia todos los días viernes a las 8 de la noche al día lunes a las 2 de la tarde obviamente en horario de Corea del Sur Los productores del programa anunciaron también que el ganador de The Show Choice Será revelado en una de las pantallas del Times Square en Nueva York cada semana Una de las avenidas más grandes y famosas de todo el mundo Y pues bueno hasta aquí el video espero que les haya gustado Así que aquí abajo díganme ustedes que opinan acerca de esta nueva noticia De este nuevo logro de esta nueva forma en la que vamos a poder participar los fans internacionales Con el éxito de nuestros grupos Otra cosa es que me puse a buscar la aplicación de Ace V Ace La logré descargar pero no sé si porque mi teléfono está ya muy lleno de cosas O de por sí la aplicación es un poco lenta Y les iba como a meter un tutorial de como... No un tutorial pero así les iba a enseñar la interfaz de la aplicación Para que se ubicaran pero la verdad es que no pude porque se tarda muchísimo en cargar Y pues nada recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume Aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar los links a todas mis redes sociales Para que vayas y me sigas Sígueme en Twitter y sígueme también en Instagram por favor ya estamos a punto de llegar No, la verdad es que no estamos a punto de llegar nada Porque por ahí les estoy compartiendo fotitos Y siempre les estoy subiendo historias de la nueva música que sale O cuando hay noticias que no les puedo dar directamente en un video Se los subo en una historia y también se los retuiteo o se los posteo en Twitter También les voy a dejar los links a mi segundo canal que es de Vlogs de Viajes Y a mi canal donde subo noticias solamente de BTS Y pues nos vemos hasta la próxima, bye bye